Aquí estoy con dos ofertas súper rapiditas de Rite Aid, pero que producen ganancia. La primera está en la pasta dental de Crash. Está a 3 dólares la pusieron de propaganda. Esta me salió a 2.99, la 3D White. Hay un cupón de 1 dólar que salió en mayo 31, así que usted paga 1.99, le regresan 3. Y hay un rebate si usted utiliza Ibotta de 1 dólar, así que esto sería 2 dólares y un centavo de Moneymaker o ganancia. La segunda oferta está, puede hacer usted los cepillos o los repuestos de Oral-B, al igual que CVS están de oferta, estos están a 5.99. Hay un cupón de 3 dólares que salió otra vez mayo 31, esos cupones son del Procter & Gamble, así que usted pagaría 2.99, le regresan 3. Entonces, de hecho que yo pagué con el Plenty Card y uno tiene que firmar en la cajita de ellos que cuánto quiere utilizar. Yo tenía como 12 dólares, o sea que utilicé, pagué 5.30 de allí, me regresaron 6 dólares, o sea que esto fue ganancia. Así que estas son las únicas ofertas que haré esta semana en Rite Aid. Mucha suerte y hasta la próxima. Bye.